¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Victorinox Spain, bienvenidos a este capítulo 41 y a este episodio número 2 de la serie Mi Tesoro. Hoy le he tocado a mi gran amigo Matarife Rojo del Foro de Armas Blancas y vamos a ver su tesoro. ¡Comenzamos! Bueno, pues el primer modelo que vamos a ver es esta Solvier del 2008 Montejano. Dice que se la compró a un compañero del foro y que fue todo un acierto. La artesanía de la hoja con el grabado al agua fuerte es una verdadera joya. También posee otra Pioneer con un grabado de la misma calidad, pero cree que ésta puede representar ya no la calidad de las labores del maestro Montejano, sino que puede representar su propia colección de Solvier Alox. Es su preferida. Aquí podemos ver una foto de más de cerca de esa hoja que yo he tenido la suerte de tenerla en la mano, esta navaja, y es, o sea, una maravilla. Es la octava maravilla del mundo. O sea, esto es increíble. Como estáis viendo, este grabado de este dragón y aquí podéis observar la garra. Como he dicho, sin palabras me he quedado con este diseño del maestro Montejano. Bueno, pues el segundo modelo que vamos a ver es esta Solvier Elsener de 1937. Adquirida también a un compañero del Ford Armas Blancas. Me dice que la limpió muy bien y cuidadosamente y que quizás necesitaría un pulido de las hojas, pero cree que perdería parte del encanto que tiene este modelo. Las cachas también denotan el paso del tiempo y en una, en esta que estáis viendo ahí, el dueño marcó sus iniciales. Me dice que esta Solvier nunca jamás la va a vender. El tercer modelo que vamos a ver es esta Kadek naranja con anilla. Una de las Vikenalox que más le gustan al amigo Matarife, tanto por su tamaño, porque dice que es una auténtica bolsillera, como por su color, que es muy atractivo y elegante. Esta en concreto, hasta que estáis viendo, está destinada únicamente al uso personal y que tiene otra igual, pero sólo para colección. La cuarta navaja que vamos a ver es esta Classic transparente de color naranja. La verdad es que las Classic son los modelos más coleccionables dentro del catálogo de Victorinox. Seguro que cualquiera de vosotros que me estáis viendo tiene en su colección una Classic roja. Yo al menos la tengo. En el caso del amigo Matarife dice que prefiere no decirnos cuántas Classic diferente tiene. Todos los colores y diseños son atractivos para él y la pena, dice, es no poder llegar a tenerlos todos algún día, ya que hay cientos de modelos diferentes en el catálogo de Classic. Esta que nos presenta dice que fue una de las que más le costó conseguir. El que fuese transparente y además naranja era el principal problema. Tardó año y medio conseguirla, pero aquí nos la presenta. Dice que le encantan las Classic y que algún día nos las enseñará todas. El quinto y último modelo que estáis viendo es real. Sí, yo, el que os habla, la he tenido en mis manos y no es otra que la ambasador con cachas de plata. Esta navaja está dedicada a la fachada sacramental de la Catedral y Basílica de Santa María de Burgos. Fue creada por un artesano y joyero burgalés y es una de las más preciadas por el amigo Matarife, por lo que representa, como estáis viendo y os he dicho, es la fachada de la Catedral de Burgos. Y el amigo Matarife vive en Burgos. Y ya por último y para finalizar, os enseño esta foto donde salen las cinco VIX que os acabo de enseñar. Este es el tesoro del amigo Matarife rojo y os hago una pregunta. ¿Con cuál de las cinco os quedaríais? Yo no tengo ninguna duda. Me quedaría con la Soldier Elsener de 1937. ¿Y vosotros? Bueno, pues antes de irme quiero aclarar con vosotros una cosa. Y es que en el vídeo anterior, en el de mi tesoro 1, os dije que ya os daría mi correo electrónico para que me enviaseis vuestras fotos. Bueno, pues seis días después de colgar ese vídeo me han llegado, no sé cómo, porque yo no di mi correo electrónico a nadie, me han llegado 25 correos electrónicos y cinco mensajes privados al Facebook con colecciones de suscriptores. Contando que tengo 30 colecciones, eso me da para cinco meses de vídeos, ya que voy a subir uno a la semana de esta serie. Entonces, os pido por favor que no me enviéis más y que a ver cómo me arreglo para ponerlas todas, para enseñar todas las colecciones de cada uno de vosotros. ¡Ojo! Os lo agradezco de verdad de corazón porque no esperaba esta acogida. Así que muchas, muchas gracias, pero no me enviéis más, por favor. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, aquí en Victorinox Spain. Gracias, amigo Matarife, por esta pedazo de colección. ¡Nos vemos! ¡Chao!